Hola que tal, bienvenidos a este nuevo video tutorial donde aprenderemos a hacer un avatar para esto hay que entrar directamente a la tienda de Microsoft Store y buscar un programa que se llama BaseQ es una aplicación hay que descargarla, en mi caso pues como ya la tengo descargada pues ya me da que aquí que le de en iniciar vamos a abrirla, vamos a maximizar y podemos escoger entre niño y niña, en este caso voy a escoger el niño y vamos a ver pues que cosas se pueden hacer con el programa aquí principalmente pues en el corazón aparecen ciertos objetos con los cuales nos podemos relacionar por ejemplo una bandera de México si no la queremos damos click aquí un micrófono en el caso de alguien que le guste cantar un balón de basquetbol un balón, en este caso yo le voy a dejar el balón de fútbol luego tenemos lo que es el cabello aquí podemos jugar con cualquier tipo de cabello escoger el que más nos guste pensando en que es un avatar y el avatar pues puede representar distintas cosas puede ser que sea algo que nos represente totalmente a nosotros o puede ser que represente algo que quisiéramos ser o algún atributo que nos gustaría tener en este caso me voy a poner esta banda esto es el cambio del color del cabello lo podemos cambiar a azul si queremos lo voy a dejar en negro el tipo de cara que nos permite el programa puede ser más mordito, más flaquito ¡Gracias! ¡Gracias! en caso que yo ya quisiera dejar mi avatar así nada más le doy click en guardar y con esto se salva en una carpeta especial close esto es lo que nos permite hacer el programa si uno quiere hacerle más cosas todavía a la creación de su avatar puede pegarle una presentación de powerpoint y puede incluir otras cosas más porque solo nos permite incluir un solo objeto que en este caso es el balón si uno quiere SoundCloud que es lo que nuestro que es el supuesto queственно